Música Caixo la unok, ongi etorriak, entre nos, gure saio onetara, hoy hablaremos de Colombia, país en la eterna encrucijada de la paz y de la guerra. Nuestro invitado, el médico y antropólogo colombiano Alberto Pinzón Sánchez, participó en la comisión de notables que asesoró en el diálogo de paz de finales de los años 90. Hoy vive exiliado, hace más de 17 años, en Europa y escribe asiduamente artículos, ensayos de coyuntura. Bienvenido Alberto a nuestro programa. Gracias José por brindarme tu espacio y además muy complacido de estar contigo pudiendo intercambiar estas opiniones y estas impresiones de lo que acontece en nuestro tormentado país. Bueno pues hablamos precisamente de coyuntura, de análisis sobre Colombia. La profesora colombiana Vilma Liliana Franco habla de un concepto, el bloque de poder contra insurgente en Colombia, que estaría conformado por las diversas facciones de poder en aquel país, desde el ejército hasta el gran empresariado, pasando por las multinacionales, los medios de comunicación y el propio gobierno de Estados Unidos. Me gustaría Alberto que nos explicaras este concepto para entrar luego ya precisamente en la coyuntura actual de Colombia. Evidentemente José, es uno de los libros más productivos, más fructíferos, más positivos podría decir, que se ha escrito en esta parte del siglo en Colombia. Allí ella describe, profundiza, desmenuza un concepto trascendental, a mi manera de ver, que ha enriquecido indudablemente la concepción que se tiene sobre Colombia. Va más allá de ese concepto de imperialismo y oligarquía, con el cual nos hemos quedado. Es un concepto indudablemente ya rebasado y ella plantea prácticamente una especie de engranaje, de engranaje, de diez ruedas dentadas, que estarían prácticamente dirigidas por la embajada norteamericana en Bogotá. Es una inmensa y gigantesca embajada norteamericana en Bogotá. Ella lo plantea siguiendo un poco el modelo del Estado, la definición que da Gramsci, de que el Estado es hegemonía o consenso más coerción. Ella toma los conceptos modernos que se han elaborado desde la perspectiva marxista, desde la cosmovisión de Marx y lo aplica a Colombia. Es decir, ella dice, hay una coerción contra insurgente, algo así como la guerra contra insurgente, que hay que separarla y diferenciarla de la hegemonía o del consenso contra insurgente. No se pueden confundir. El Estado colombiano no es un narcoestado. Como se ha dicho, incluso aquí en España, algunos sectores de la izquierda dicen que Colombia es un narcoestado. No. El Estado de Colombia, teniendo estas dos dimensiones gramscianas, es un Estado contra insurgente. Es un Estado contra insurgente. Y ella lo define como una relación, como es el Estado actualmente. Es una relación social, como lo es el capital. Y como lo es todo este mundo del manejo del Estado capitalista. Es una relación social y, por lo tanto, es un escenario de la lucha de clases y, por lo tanto, es una correlación de fuerzas, en donde se dan allí todas las luchas de clases. Se firma en el año 2016 en Cuba el acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos. Pero el balance de cumplimiento por parte del Estado no parece ser muy alentador, ¿no? Sí. A mi manera de ver, fue un pacto... A ver, te voy a poner un ejemplo. Es como firmar un pacto anticapitalista con un Estado capitalista, pero conservando el capital. Un pacto para acabar la guerra contra insurgente, pero dejando intacta la contra insurgencia. Tanto en su aspecto ideológico, que es lo que estamos viendo, que es lo que está en este momento en escena, como la coerción contra insurgencia. Están intactas. Y por eso tenemos 460 líderes ejecutados, 85 comunistas. Tenemos 400 presos políticos encarcelados que siguen en la cárcel a pesar de todo esto. Y tenemos los montajes contra Santrich, tenemos los montajes contra Sonia, que cumplió una supuesta condena por narcotráfico en los Estados Unidos. Cumplió su condena, los Estados Unidos la envían a Colombia y, sin embargo, la fiscalía vuelve y la recluye en la cárcel y no la ha dejado salir. Y bueno, tenemos el caso emblemático de Simón Trinidad, sepultado bajo tierra, condenado a 60 años, después de haberle hecho tres juicios y no le pudieron comprobar, pero al final tuvieron que condenarlo así aceleradamente. Lo condenaron a vivir bajo tierra, 30 metros bajo tierra en una cárcel. Él no puede ver la luz sino media hora al día. Eso es una cuestión absolutamente inconcebible y eso prácticamente es una cuestión bárbara, monstruosa, meter a un ser humano abajo tierra a que se pudra. Entonces, este pacto que se firmó, a mi manera de ver, quedó trunco. ¿Por qué? Porque ese pacto estuvo concebido por el comandante Alfonso Cano y por el secretariado antiguo de las FARC, basado en la solución política al conflicto. En el momento en que el secretariado o los compañeros que estaban allá, o en fin, los negociadores de las FARC, aceptaron la tesis de Juan Manuel Santos de no hacer ninguna constituyente, de no llevar el acuerdo a una constituyente y de no convertirlo en una norma fundamental que cambiara la correlación de jueces, pues él se vino abajo todo el proceso. Ahí empezó, como dicen en un refrán en mi tierra, ahí comenzó Cristo a padecer y su madre a pasar angustias. De ahí se desprendió todo este fracaso que es el que autocríticamente presenta el comandante Iván Márquez en la Conferencia Internacional de la Izquierda en Berlín, la Conferencia Internacional Rosa Luxemburgo, donde él hace un balance y muestra una situación desastrosa. Ha habido movilizaciones recientes en Colombia contra la actuación del fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez. Se le acusa, por ejemplo, de torpedear la investigación sobre las tramas de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. ¿Qué ocurre con esto? Precisamente cuando te hablaba uno de esos tentáculos, de esas ruedas dentadas, que es el poder judicial, te hablaba de una hipertrofia, de una excrescencia de ese poder judicial que es la fiscalía. La fiscalía es un aparato realmente monstruoso. Tiene una presencia nacional y, sorpréndase, diariamente su sostenimiento, los fiscales, el cuerpo técnico, los investigadores, los que detienen, los que hacen procesos, todo este andamiaje tan terrible, le cuesta al Estado colombiano un millón de dólares diario. Un millón de dólares diario. Si a eso le sumamos, por ejemplo, los 500.000 hombres arma que tiene el ejército colombiano o la fuerza pública, como la denomina la Constitución del 91, 500.000 hombres arma que consumen el 5,5% del Producto Interno Bruto. Colombia está prácticamente sometida, trabajando y sosteniendo a un monstruo que le devora las entrañas, la coerción contra insurgente. Claro que todos queremos acabar esa coerción contra insurgente, pero también no podemos olvidar la hegemonía contra insurgente, el consenso contra insurgente que sigue dominando y que a raíz de todos estos acontecimientos que se han presentado en los últimos días se ha revitalizado, se ha reactualizado y, por ejemplo, a mí sí no me sorprende ver al presidente Duque marchando con 50.000 hombres, con 50.000 personas, llamando a una solidaridad sobre los héroes de la policía y además haciendo un acto solemne con el monseñor cardenal Rubén Salazar, que es un hombre de la quinta esencia aristocrática de Colombia. O sea, un poco, a ver, estamos como, parece que en Colombia como en Andalucía, el sol empezó a girar nuevamente sobre la tierra, es decir, nos hemos ido hacia atrás. Estamos un poco otra vez volviendo a la teoría del trono y el altar. Allí estamos viendo cómo se han engrandecido, empiezan a amenazar a Cuba, a presionarla, a exigirle que entregue a los negociadores o dialogantes del LN a Venezuela y prácticamente a generar una situación como decimos en Colombia cuando algo es frágil, como dicen los campesinos de mi tierra dicen esta situación vidriosa, frágil. Porque, mire, el LN está ubicado en la mayoría de sitios de la frontera colombo-venezolana. La frontera colombo-venezolana tiene 1.500 kilómetros. No es la frontera aquí de Irún, es en selvas, ríos, montañas, es decir, 1.500 kilómetros desde la Guajira desde la Guajira hasta hasta el Orinoco abajo, ¿ya? Donde está el LN. Nada raro tiene que en la persecución que ahora contra insurgente que ahora se puso en ofensiva crucen la frontera y lleguemos a un punto como a un incidente como el que sucedió cuando bombardearon a Raúl Reyes en el Ecuador y se generó un incidente internacional que puede desencadenar cualquier otra e incluso puede escalar una situación impredeciblemente. Todo esto realmente es algo que preocupa a los sectores democráticos progresistas de Colombia que estamos y seguimos insistiendo en dos cosas dos cosas primero el proceso constituyente como solución política que conduzca a una asamblea nacional constituyente y segundo la desestructuración desestructuración no el desmonte es desestructuración la desarticulación de ese bloque de poder contra incidente la desarticulación de estas diez ruedas dentadas es decir los tentáculos de ese pulpo Alberto me gustaría saber cuál es el panorama en el lado de las alternativas a este sistema de poder en Colombia que hay en la izquierda colombiana tanto en relación a las propias formaciones políticas como a los movimientos sociales la izquierda ese es otro concepto que va a haber que entrar a discutir y a desmenuzar en Colombia como el de la oligarquía y el imperialismo hay que desmenuzar que es la izquierda en Colombia a mi manera de ver hay dos grupos de izquierda la izquierda socialdemócrata centrada en la reforma por la reforma y hay una izquierda revolucionaria que no desdeña las reformas pero con una perspectiva de transformación la transformación implica no solamente desestructurar desestructurar ese bloque de poder contra insolventes sino también conducir al pueblo a que apoye unos cambios estructurales de fondo en la tenencia de la tierra en la justicia social en la soberanía porque yo le mencionaba los Estados Unidos tienen siete bases en Colombia y no solamente eso sino que han firmado un pacto con la OTAN trayendo un factor externo allí a la zona desmilitarizada de la América Latina entonces claro pero para producir esas reformas y que precipiten un cambio en las estructuras sociales tan inequitativas tan oprobiosas tan humillantes como las que hay en Colombia hay que conducir al pueblo y al pueblo no se le puede conducir de una manera a ver me viene en la memoria la discusión de Marx contra los incendiarios del blanquismo querían ellos solos cambiar la humanidad o como la discusión que tuvo Lenin con aquellos social revolucionarios que pensaban que matando al zar resolvían el problema no hay que quien habla de marxismo y por ende de izquierda tiene que hablar de masas organizadas conscientes en una lucha consciente hacia un objetivo de producir cambios reformar y cambiar y eso demanda un gran trabajo demanda una gran una gran capacidad de análisis y sobre todo eso José aceptar que hemos fracasado en el diagnóstico hemos fracasado en el diagnóstico y cuando se fracasa en el diagnóstico se fracasa en el tratamiento tú no le puedes aplicar penicilina que es una muy buena droga a un cáncer la solución política es una muy buena medicina pero hay que aplicársela a un diagnóstico correcto del bloque de poder contra insurgente es decir separando las dos dimensiones que tiene el estado el consenso o hegemonía contra insurgente y la coerción contra insurgente bueno pues muchísimas gracias Alberto hemos conversado con Alberto Pinzón analista político colombiano es que recasco tantakaren lagunok proyectu aula untzeko hemen segitzen dugu lanean la estérate